Resumen semanal CNE puso a prueba el sistema informático de escrutinio y conteo del voto telemático en el exterior en el primer simulacro nacional de las elecciones anticipadas 2023. Nuestra presidenta Diana Atamain y el consejero José Cabrera Zurita cumplieron agenda en Estados Unidos para fortalecer la cooperación y observación internacional, así como promover el voto telemático de nuestros compatriotas. Una misión de expertos electorales de la Unión Europea observará las elecciones en Ecuador. Medios de comunicación y organizaciones políticas de Azuay, Cañar, Loja e Imbabura se unieron a la cruzada contra la desinformación denominada Paso a Paso de las elecciones anticipadas 2023. Este 29 de julio inició la campaña electoral de las consultas populares del Yasuní y Chocó Andino. ¡Gracias!